Arturo Vidal se ha despedido de la entidad culé a través de un mensaje en las redes sociales. El rey Arturo, que ha fichado por el Inter de Milán después de dos temporadas en el Barcelona, solo ha tenido muy buenos recuerdos. Hoy me despido de todos en el Barça, después de vivir dos años maravillosos en este gran club. Me voy muy orgulloso de haber vestido esta camiseta, y por haber jugado junto a grandes jugadores y grandes personas. Además de no olvidarse de quienes lo rodearon durante esta época. Quiero agradecer a mi familia, a mis compañeros, a los entrenadores, doctores, staff, y toda la maravillosa afición que me demostró siempre mucho cariño, sentenció el chileno, y quien concluyó con un Vizcal Barça. Ya que nos encontraste, no nos pierdas, suscríbete a nuestro canal de YouTube de Telemundo Deportes.